Además, encantado de escucharos. Muy buenas tardes. Te has quitado la mascarilla, has sonreído en honor a Darias, te ha dado vergüenza ver yo, de verdad, la exhibición. O sea, yo le pediría a los artistas del marketing de este gobierno que ya que nos van a mentir, por lo menos esa mentira no vaya acompañada de una mímica de este estilo de y ahora me quito la mascarilla y sonrío ante las cámaras, de verdad. Yo no sé muy bien de quién se están riendo, pero teniendo en cuenta cómo están dejando España, deberían tener un poquito más de respeto. Pues tienes toda la razón, Carlos. Yo me río, evidentemente, sin mascarilla porque estoy en un lugar cerrado, en un interior y porque se permite y la ley lo permite, pero desde luego no estoy en absoluto nada de acuerdo con las decisiones que están tomando. En primer lugar, la de quitarse las mascarillas yo creo que es el epíteto más de los errores, de los continuos errores y decisiones sin fundamento que han estado teniendo en la gestión de la pandemia, que es que parece que nos olvidamos, pero es que desde que se inició la pandemia hasta ahora ha sido un cúmulo de errores, de contradicciones, de mala gestión, de abandono a las comunidades autónomas, como ha ocurrido con la Comunidad de Madrid y que Sánchez solo salía para dar noticias que eran positivas o que no se cumplían, que eran falsas o lo daba para reírse de todos los españoles, porque es que yo, de verdad, no lo entiendo. Esta última decisión, la de quitarse las mascarillas el día 26, ¿por qué el 26 y por qué no cinco días antes? San Indulto, Alicia, San Indulto. Exacto, San Indulto. ¿Por qué el 26 y no cinco días después? Pues porque era una cortina de humo, porque lo que querían era tapar la humillación del indulto a todos los españoles. Esa ha sido la justificación de la mascarilla y de las sonrisas profidentes de gobierno. Yo estaba pensando, Alicia, con lo que han apretado las tuercas con Madrid, con las cosas que han dicho de Isabel Díaz Ayuso. ¿Tú te imaginas, Alicia, que hubiese hecho una rueda de prensa hace 15 días, 20 días, Isabel Díaz Ayuso y hubiese hecho este mismo gesto? Si hubiese quitado la mascarilla y hubiese dicho en Madrid vamos a decretar el fin de las mascarillas porque tenemos que pasar al Madrid de las sonrisas. ¿Tú te imaginas la que le hubiese caído? Pues me lo imagino porque hemos estado viendo durante todo este tiempo, incluso desde la pandemia, las críticas y la campaña de descrédito que se le ha hecho desde Moncloa, desde el gobierno del señor Sánchez a Isabel Díaz Ayuso. Pero al final la gente es muy sabia y la gente ha sido consciente de que ese ataque a Madrid permanentemente, ese ataque personalizado a Isabel Díaz Ayuso, que le han dicho absolutamente de todo, como tú sabes muy bien y como las personas que nos están viendo lo saben, como decía, la gente es muy sabia, se ha dado cuenta y el día 4 de mayo lo que ha hecho es ir a votar mayoritariamente por quien de verdad estaba dando la cara, por quien de verdad estaba gestionando esta lucha contra la pandemia y por quien de verdad se estaba enfrentando al señor Sánchez y diciéndole las verdades al señor Sánchez. Y es que llega un momento en el que se creen que todos debemos ser tontos, Carlos, o que somos, que nos tratan como niños infantiles. En primer lugar, ¿qué criterios epidemiológicos de ese gran comité de expertos ha tenido el señor Sánchez para decidir quitar la mascarilla? Pues tú lo has dicho muy bien, o sea, en indulto. El criterio es que él tenía que tomar la peor decisión que va a tomar su gobierno, la que más ha humillado a los españoles, por la que va a pasar a los libros de historia como el presidente que ha claudicado ante el Estado de Derecho, que ha claudicado ante el Tribunal Supremo y la validez de sus sentencias, que ha claudicado ante la democracia, permitiendo que estos que han roto la unidad de España, que estos que han incumplido la ley, que estos delincuentes y presos que estaban en la cárcel ahora puedan estar en total libertad ante la absoluta inmunidad que les representa y que les da ese indulto parcial. Esa ha sido la justificación de la decisión. Y luego, fíjate, Alicia, que a mí hay una cosa que me preocupa. Yo siempre lo he defendido y ante todo, los criterios científicos y aplicación del sentido común. Estás en la calle, paseando al perro, no hay nadie, pues evidentemente no te vas a contagiar con el bordillo ni con la señal de tráfico. Pues evidentemente te la puedes quitar. Pero la forma que han tenido ellos de lanzar este anuncio y ahora fuera las mascarillas, la España de las sonrisas, bueno, a lo mejor no se atreven ni a decir España, dicen el estado de las sonrisas, yo que sé, pero la forma de lanzarlo yo estoy convencido de que va a provocar que mucha gente diga, bueno, pues ya se ha acabado. Si nos dijeron una primera vez ya hemos triunfado al virus, esto es otra forma de decirlo, ya hemos derrotado al virus y que va a haber mucha gente que se va a descuidar sobremanera. Y yo tengo una sensación extraña, a mí me pasan datos científicos muy actualizados cada día, la variante india está penetrando de una forma llamativa y a mí me da un cierto miedo que volvamos otra vez porque como esta historia ya la hemos vivido con un Pedro Sánchez diciendo hemos triunfado, hemos derrotado al virus y luego nos hemos tenido que comer otro año entero de coronavirus, dice, oiga, ¿para qué lanza anuncios triunfalistas? Diga a la gente que con cautela, con precaución, que cuidado, que sigue entrando, que el linaje 2 de esta variante india es peligroso, que está entrando en España de una forma un tanto preocupante, que por lo tanto que es sentido común, vale, pero dé el anuncio con cautela, láncelo con cautela, no lo convierta en el anuncio de sonrisas profiden, por Dios. Pero es que Carlos, su intencionalidad no era dar el anuncio con cautela, sino que su intencionalidad, que por cierto, ese anuncio se realizó en el mismo momento en el que Isabel Díaz Ayuso estaba tomando posesión de su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid y se realizó esa misma mañana y se realizó, contra programación, vamos, y se realizó, si recordáis bien, en el Cercle de Economía en Cataluña, ante el empresariado catalán y ante la sociedad catalana porque él estaba preparando su camino previo a la justificación de los indultos. Por tanto, tenía que ser un anuncio a todo platillo, a toda pastilla, tenía que ser un anuncio en el que toda España la única noticia, la principal noticia fuera que se quitaba la mascarilla y que liberaba a los españoles de la presión de llevarlas. Pero es que lo ha dicho muy bien Carmen y lo habéis dicho muy bien en el programa. Este gobierno, además de que hizo eso para contraprogramar y contrarrestar el tema de los indultos, además está tomando una decisión en la que se une a otras muchas porque ya la sociedad española no cree en este gobierno. La falta de credibilidad del gobierno del señor Sánchez hace que mucha gente tenga la prudencia de seguir llevándola, que los jóvenes dejen de creerlas ya porque saben que las decisiones que han tomado han sido totalmente erróneas, contradictorias entre sí mismas, que han dicho una cosa y han dicho la contraria, que su gestión ha sido pésima y como tú muy bien estás diciendo, la amenaza de la variante Delta que ya está siendo mayoritaria en Gran Bretaña, Gran Bretaña tiene más del 80% de los vacunados con una dosis y el 60% de los vacunados con dos dosis, pues ya está siendo mayoritaria en Gran Bretaña, en Israel y estamos viendo que puede ser camino de que sea la cepa dominante en toda Europa y parece ser que la vacuna no está siendo lo suficientemente efectiva con esta nueva variante tan agresiva y que se está construyendo como la dominante y mayoritaria en toda Europa, por tanto, estamos aún en una pandemia muy dura, en una pandemia que ha arrebatado miles de vidas y que además es una pandemia que no ha acabado la prudencia, el sentido común pero sobre todo el criterio epidemiológico y médico debería ser el prioritario en este gobierno pero vuelvo a repetir este gobierno no solo es el gobierno Profiden, Carlos, es que es el gobierno sostenible, hacen lo que sea para sostenerse en el poder, al margen de criterios científicos al margen de criterios de sentido común al margen de criterios del Estado de Derecho. Alicia, última maldad para dejarla ahí en el tintero, anuncia la retirada el fin de la mascarilla con una mascarilla que nunca tuvo fin del IVA, es que son de una cara tan dura lo hace con una FFP2 a la cual nunca quitaron el IVA, nos hemos quitado según ella antes la mascarilla de que ellos quitaran el IVA esa mascarilla, es que tienen una cara de verdad. No solo esa maldad, que era maldad para recordar y decirlo muy bien, nos anunciaron que quitaban el IVA de las mascarillas FP2 y no lo han quitado. Y no lo han quitado. Y no lo han quitado. Que reducirán los impuestos para esa inmensa subida de la luz que si lo hubiera hecho un gobierno del PP, vamos, tú sabes muy bien y la gente que nos ve la campaña de propaganda que estarían haciendo para criticarnos, sino que además las mascarillas FP2 decían que no eran las prioritarias. Yuso quiso regalarlas en las farmacias y la criticaron. Pues otro ejemplo más de los errores, de las mentiras y de las contradicciones del gobierno sostenible del señor Sánchez, que lo único que quiere es sostenerse en el poder, viva el poder por el poder. Nada más. Alicia, muchas gracias y un beso fuerte. A vosotros, un besazo y me alegro mucho de oír a Carmen. Un día a ver si estamos todos... Está pletórica además, ya te lo digo. Es que hace mucho que no coincidimos en nuestras tertulias y me alegro muchísimo de oírla. O sea que un beso fuerte para todos. Un beso, Alicia. Un beso enorme.